Un debut soñado tuvo el Club Puebla en la clausura 2018, pues el cuadro Camoteo se creció ante el campeón Tigres y se quedó con la victoria por marcador de 2-1 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. La franja se puso adelante en el marcador al minuto 25 por conductor de Brian Angulo, que tras un disparo de escobosa rechazado por Nahuel Guzmán, llegó a solo empujar la pelota para el 1-0. Sin embargo, en los instantes finales del primer tiempo llegó un error grosero de Moisés Muñoz para que Ener Valencia aprovechara y emparejara los cartones. La polémica se presentó en el segundo tiempo cuando Marrugo rebato dentro del área y el balón claramente rebasó la línea de gol, pero el silbante no se atrevió a dar la anotación al Puebla. Los camoteros no dejaron de luchar y al minuto 78 tomaron nuevamente la ventaja gracias al gol de Javier Acuña, con el que la franja se agenció los tres primeros puntos del torneo. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.